Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, señores empresarios. Trabajo con temas de la relación bilateral Brasil-Argentina y de Mercosur hace casi 30 años y puedo decir que vivimos un momento muy especial de esa relación. No me acuerdo de haber vivido un momento tan promisor de nuestra relación. ¿Por qué? Porque hay una, antes de todo, una filosofía común entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos, basada en el respeto a la voluntad popular de pueblos que quieren crecimiento, empleo, pero que también quieren sus valores respetados, sus valores fundamentales, sobre todo, como siempre enfatiza el presidente Bolsonaro, el valor de la libertad, la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de expresión y todas sus dimensiones. Y esta filosofía común se traduce en una voluntad de hacer cosas, de hacer cosas concretas, y eso lo vemos acá en los resultados que recoge esa visita presidencial, los actos que firmamos y los avances que tenemos en la facilitación de comercio, en la seguridad, la defensa, la energía, la minería, la ciencia y tecnología y tantas otras áreas. Realmente somos dos potencias agrícolas, somos dos potencias energéticas y podemos ser juntos dos potencias en muchas otras áreas y en beneficio de ambos pueblos. Esa relación bilateral, revitalizada, reinventada, a partir de esa filosofía común, se refleja también en un MERCOSUR revitalizado, es un MERCOSUR que reencuentra su vocación original. Durante algunos años el MERCOSUR no ha sido un proceso de integración, ha sido un proceso de desintegración, un proceso que se abocaba a crear barreras entre los socios y aislar la región del resto del mundo. Eso se invierte ahora con la nueva lógica de una real integración abierta, que es una expresión que se utilizaba mucho en el origen del MERCOSUR, se ha abandonado y se retoma, un MERCOSUR que requiere la eficiencia en el intercambio entre los socios, pero también que sea una plataforma de apertura y de eficiencia hacia el resto del mundo, como lo vemos en negociaciones estratégicas, que estamos, si todo va bien, cerca de concluir, como con la Unión Europea. De manera que también esa relación del MERCOSUR revitalizado apunta hacia una revitalización también de nuestra presencia común en toda la región, en Sudamérica. Esa nueva dinámica Brasil-Argentina se refleja en una dinámica sudamericana, que es finalmente lo que creo siempre hemos querido, una región basada en la democracia y en la libertad económica. Es el proceso que está finalmente creando raíces en la región y que hará cada vez más difícil que vuelvan otros proyectos que no tienen que ver con la voluntad y la vocación de nuestros pueblos. De manera que con libertad económica, con democracia, con una integración abierta al mundo, estamos convencidos de que nadie puede detener a Brasil y Argentina juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canciller.